Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Raquel, miren pues hoy voy a preparar una comida bien rica, voy a preparar costillas de puerco en barbecue y pechugas de pollo en barbecue también y pues voy a preparar puré de papa, voy a preparar una ensalada con pepino, naranja, piña, cilantro, juelas de chile, espárragos también estos los voy a hacer en el sartén con las zanahorias, bien ricas también que quedan así es que primero voy a comenzar pues sazonando las pechugas, las costillas y las pechugas pues voy a comenzar sazonando las costillas y el pollo, así es que dejen algún lugar aquí para poderles mostrar todos los ingredientes para sazonar la costilla voy a necesitar una cabeza de ajos, pimienta chica, pimienta grande, cominos, clavos, consomé de carne el jugo de una naranja, el jugo de tres limones y chile de árbol en aceite, este es chile de árbol con ajo y chile guajillo también pero es más de árbol, está bien picoso y para las pechugas de pollo van a ser los mismos ingredientes, nada más voy a cambiar el consomé de carne por el consomé de pollo los voy a moler aquí en el molcajeto, hace a moler muy bien la pimienta y todo se hizo bien polvito todo, ahora si le voy a agregar los ajos le voy a agregar seis cucharaditas que serían dos cucharadas por cada costilla dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿saben de que me estoy acordando? que no les dije cuantas libras eran de costilla son nueve libras, en kilos serían cuatro kilos así es que se me había pasado ese punto y el chile es al gusto, le voy a agregar dos cucharadas porque también le voy a agregar chile a la barbecue ahí está vamos a revolver bien huele bien rico me puse los guantes para poder manejar bien las costillas y Y ya está. ya quedaron listas ya las voy a tapar con papel aluminio y las voy a llevar al horno estas si las pueden dejar mas horas asi sazonadas pues quedan mas buenas pues ya las voy a llevar al horno por dos horas y media a 350 fahrenheit que en celsius serian 180 celsius vamos pues ya voy a sazonar el pollo son los mismos ingredientes nada mas por mitad las pechugas ya quedaron listas las voy a meter al refrigerador mientras de que estan las costillas pues ya voy a empezar a preparar todo lo demas ya que hay mucho tiempo porque las costillas pues siempre duran bastante en el horno asi es que a los espárragos nada mas les voy a cortar nada mas poquito nada mas un feo y las zanahorias las voy a pelar y las voy a partir en tiritas tambien ay mira que llega una abeja pues mientras de que sean abejas y no sean moscas ya mero se van las moscas ahora si porque ya esta siendo mas fria estan bien bonitas las zanahorias otras ya se salen todas 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 que todas feitas no es que estas si estan mira estan de buen tamaño hago pausa no es que si otras estan como bien pachichillas bien chiquitillas ya voy a cortar las zanahorias voy a tratar que queden todas del mismo tamaño para que se miren bonitas ya voy a sazonar los espárragos y las zanahorias les voy a agregar sal y tres ajos a las zanahorias tres ajos a los espárragos pimienta negra y aceite de oliva y 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 a revolver bien para que queden listos y ahora tengo un ratito mas para cocinarlos ya quedaron listos ahora voy a hacer la lumbre para coser las papas y pues ahí le vamos dando y todo queda bien pues ya voy a empezar a pelar las papas porque miren la lumbre ya está agarrada dicen en mi pueblo que ya cuando la gente sabe hacer la lumbre ya se puede casar así es que ya no puedo casar primero las voy a pelar y a partir para poderlas poner a coser para más rápido pues aquí ya tengo las papas peladas y partidas son dos kilos de papas en libras son cuatro libras y media más o menos le voy a agregar sal y a cubrir de agua ahora sí a ponerlas a coser pues mientras de que está todo ya voy a preparar la ensalada saben que esta ensalada está muy sencilla pero queda bien rica me gusta mucho prepararla cuando cocino carne con barbecue o pollo es muy buena combinación de verdad queda bien rica se las recomiendo y pues voy a necesitar una cebolla morada el jugo de dos limones pepinos naranja piña cilantro chile quebrado y sal pues las frutas las voy a pelar y a rebanar en cuadritos chiquitos primero le voy a agregar sal y limón a la cebolla y enseguida le sigo agregando las demás cosas lo demás ya terminé de rebanar las frutas a la naranja y a la piña le retire el corazón y la cáscara y al pepino nada más poquita le dejé poquita cáscara le voy a agregar el cilantro y el chile chile al gusto el chile quebrado pero puede ser el chile que a ustedes les guste y poquita sal ya porque le había puesto la cebolla ahora se revolve queda bien rica con la naranja y la piña y todo todo pues ya quedó la voy a meter al refrigerador un ratito miren las papas yo creo que ya están vamos a a pellizcarlas ya están bien cocidas ya las voy a retirar ya voy a preparar el puré de papa como son dos kilos de papa le voy a agregar cuatro cucharadas de mantequilla dos cucharadas por cada kilo pero eso es al gusto la mantequilla y aquí tenía tres ajos rebanados nada más voy a derretir la mantequilla y los ajos se los voy a retirar ¿cuántos doy? cuatro ok yo le estoy agregando margarina pero puede ser mantequilla también y le voy a agregar crema mexicana y pimienta yo tengo un machucador de papa si no lo encontré y le voy a agregar la mantequilla pero sin los ajos y pimienta es crema mexicana bueno este es oaxaqueña pero pueden agregar la crema que ustedes gusten nada más a mí no me gusta la crema ácida me gusta que sea de esta crema le voy a agregar toda la crema es una libra de crema y otra poquita sal ya quedó listo el puré queda bien rico y las costillas ya están también ya pasaron dos horas y media así es que ya me las voy a traer para pasarlas por las brasas y ponerle la barbecue y cocinar el pollo porque también falta el pollo pero ya está casi todo pues aquí están ya las costillas así es que las voy a destapar para que se vayan enfriando un poquito para poderlas poner en la aquí tengo las vasas ya listas para poderlas poner ahí en la parriguita huele bien rico hasta así se ve ya bien bueno ya voy a cocinar el pollo aquí tengo el sartén ya caliente con poquito aceite aquí abajo porque el sartén ya Ya voy a revolver la barbecue con el chile Con el chilito de árbol, con aceite Se va a agregar dos cucharadas Bien, señor Pero ahí se hace una picosa que lo quiero Ya hace ocho minutos que empecé a cocinar el pollo Y ya le voy a dar la vuelta Ya le voy a agregar la barbecue Una, dos, tres Y ya le voy a agregar la barbecue Una, dos, tres Pues el pollo también ya está para la barbecue Y ya se lo voy a agregar Le voy a dar la vuelta Y agregarle más huevos Ya le voy a dar la vuelta a las costillas también Están bien blanditos Miren, hasta se les salen los huesitos ya Pues aquí tengo el sartén ya bien caliente Para cocinar las zanahorias El pollo ya está listo Así es que ya lo voy a retirar Pues ahora sí ha cocinado los esparragos también Y ya está listo Pues ya estamos los esparragos y las zanahorias Miren qué ricas quedaron Bien ricas Miren las zanahorias Buenas, buenas Pues ahora sí ha servido Vamos a servir puré de papo Ok Ahora zanahorias Y esparragos Y ahora la costilla Un pedazo de costilla Y pues ahora una pechuga Ahora este lo voy a servir diferente Con arroz blanco Y la ensalada Aquí arriba de estas lechuguitas Miren Ya ustedes deciden a cual se les antoja más Ahí está Ok Y el pollo Ahí está Pues así quedaron los dos platos Miren ya ustedes deciden con que lo acompañan Los dos quedan bien ricos La ensalada esta queda riquísima Los esparragos Las zanahorias El puré también Pues así quedó todo Bien riquísimo Ojalá se animen Y los preparen Todo queda delicioso Y pues la familia ya está esperando Para comer Miren nada más Pues a mí se me está haciendo agua la boca Con la ensalada Y la costillita Miren 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 el lomo de la costilla Está bien suavecito Ahora la ensalada Pues todo quedó riquísimo Espero se animen y lo preparen Todo, todo está pero bien bueno Nos vemos en el próximo video